¿Hay unos consejos? Vamos a ir con unos consejos así chiquititos para pasar con Coco Ferreira de lo que es el calzado del verano y el calzado de invierno y entre medio nos queda el otoño que no sabemos qué ponernos allí la grabamos a Coco Ferreira que nos cuenta y nos trae un poquito de ese calzado entre verano e invierno, mirá Hola, soy Coco Ferreira, asesora de imagen y les vengo a dejar unos tips en esta ocasión hablamos del calzado, cómo pasar del verano al otoño y del otoño en invierno una opción son los flats que nos dejan el talón afuera, son bajitos y cómodos para cualquier look otra posibilidad son los moccasines, más bien formal para ir a oficina, cerrados pero también bajos, cómodos para caminar los estiletos, que es el comodín, digamos un clásico que todas tenemos que tener en nuestro fondo de armario porque va de lo formal hasta algo para un look más canchero, también lo podemos combinar hablando de canchero, están las zapatillas urbanas que pueden ser combinadas como estas, o lisas, con plataforma, sin plataforma y también las botitas, bajitas o las altas, ya sean las texanas o las clásicas de montar también son muy lindas para armar los diferentes looks de esta temporada otoño e invierno